antes de comenzar con el vídeo les invito a que se descarguen la aplicación de one football tras acabar las eliminatorias ahora vienen la copa libertadores la copa sudamericana y el torneo local peruano así que si quieres estar al tanto de todas las noticias del fútbol peruano e internacional no olvides descargar esta aplicación el link lo podrás encontrar en la caja de la descripción qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal vamos a hablar sobre una noticia importante para la selección peruana y se trata sobre entrecarrillo que se perderá el resto de la temporada con el al hilal por la lesión que sufrió contra uruguay una noticia generó preocupación en la selección con miras al repechaje internacional que se desarrollará el próximo 13 de junio ante australia o emiratos árabes y es que la lesión que sufrió andré carrillo en el último partido contra uruguay por las eliminatorias en montevideo podría ser mucho más complicada de lo que parecía el pasado 25 de marzo desde la videna se emitió un comunicado con el diagnóstico que sería un esguince en la rodilla izquierda ahora los principales medios árabes confirmaron que dicha complicación en la rodilla de la culebra no le permitirá continuar jugando con el al hilal por lo que resta de la temporada perdiéndose la etapa decisiva del campeonato que los azules esperaban ganar este año tras ello el cuerpo médico de la selección peruana también encendió sus alarmas ya que esperan contar con andré carrillo para el repechaje pactado para el 13 de junio por lo que buscarán acelerar su recuperación y que ésta le permita llegar en óptimas condiciones al choque que le otorgaría un cupo al mundial de catar la lesión deja carrillo fuera de la liga hasta final de temporada informes de prensa confirman que el delantero peruano se sometió a exámenes médicos que demostraron que necesitaba un periodo de tratamiento no menor a dos meses lo que significa el final de su participación en la liga sostuvo uno de los principales medios árabes mediante su cuenta de twitter cambiando de tema tras el sorteo de la copa del mundo ya conocen la mayoría de países clasificados en el top 10 de ranking fifa francia se refirió también al posible equipo que llegue como el repechaje no estamos hablando de dinamarca y túnez que ya están clasificados en el grupo de francia también y bueno falta el partido entre perú y bueno emiratos árabes o australia pero el técnico de la selección francesa anterior de champs habló sobre este equipo que tendría que integrarlo ok la lógica sugeriría que es perú el que clasificará por su posición en el ranking fifa esperemos porque la historia también dice que no siempre mejor colocado es el que se metió en el mundial explicó el experimentado técnico del representativo francés en una entrevista para el equipo luego del sorteo realizado en doha como la vez bueno gente yo me despido un abrazo